Este municipio de El Rama realiza un encuentro con las comisiones de paz y reconciliación para fortalecer el trabajo en cada barrio y comunidad y consolidar la paz, fortalecer la paz que es una de las misiones más importantes de este buen gobierno sandinista para este año 2019. Las comisiones de paz, de acuerdo a lo que nos expresa nuestro presidente, el comandante Daniel significan la garantía y la continuidad del restablecimiento, del fortalecimiento de la paz para todas las familias nicaragüenses. Estamos haciendo un esfuerzo desde las escuelas, entonces esto va a venir a compactar todo ese esfuerzo de gobierno por alcanzar la paz en todos los niveles, desde los niños hasta los adultos. Nosotros los informamos aquí y llevamos un mensaje claro a la comunidad, que el comandante pues lo que quiere es restituir la paz, como siempre lo ha hecho y que sigamos adelante, que vamos como familia unida independientemente pues de credo político-religioso, la paz habrá acá a todos. Entonces pues este mensaje es muy bueno, alentador para la comunidad. Hay mucho entusiasmo en la gente, hay mucho trabajo avanzado también. Ahorita que yo compartía con ellos y ellos conmigo me doy cuenta de que el trabajo que están haciendo es fundamental. Hay compromiso de esta gente, hay mucho compromiso y convicción que la paz es el camino. Están convencidos de que con la paz tenemos trabajo, tenemos desarrollo. Entusiasmo, trabajo, empeño y entrega hay en cada representante, que hoy es fundamental el garantizar la paz y la estabilidad a cada familia, como una orientación de este buen gobierno sandinista. Bayron Arrieta, Multinoticias.